Cálcando Solos, pero acompañados un episodio más para todos ustedes. Yo soy César Huesca. El día de hoy vamos a ponernos alternativos noventas post-grunge con algo de Collective Soul. El primer sencillo que saldría de Collective Soul llamado Shine. Esta canción, aunque no sean fans de la banda, la conocen. Seguro la han escuchado. Y tiene un solo de guitarra muy interesante. Es el que vamos a ver hoy a cargo del señor Ross Childress. Y para mí, en lo personal, los mejores discos de Collective Soul abarcaron desde su inicio hasta por ahí de principios de 2000. Así que veamos el día de hoy el solo de guitarra de Shine. Esta canción de Collective Soul que la podemos encontrar en su álbum de un título muy largo, por cierto, que se llama Hints, Allegations and Things Left Unsaved. En los 90 todo el mundo usaba títulos larguísimos. En los 80 todo era peludo y colorido. En los 90 todo era largo. Este álbum de Collective Soul fue lanzado en 1993. Vídeo adicional con todas las figuras tocadas lentamente y por separado. Más un video con el diseño de sonido en mi Patreon. Encuentran ambos videos. ¿Quieren ir a mi Patreon? Les dejo el link en la descripción. Pues vamos a empezar. Vamos a estar en afinación. Ojo con la afinación es medio tono abajo del estándar. Pero la sexta cuerda se va a ir a drop. O sea, todavía un tono más abajo. Como si fuera, hagan de cuenta el drop D. Sí, pero todavía medio tono más abajo. ¿Sí? Sin embargo, sospecho que el solo, el solo de guitarra está grabado en afinación estándar. ¿Sí? En mi estándar. Porque por ahí justo a la mitad del solo en la grabación se medio alcanza a escuchar una tercera cuerda abierta. Y de esos errores entre comillas que ocurren. Es simplemente la ejecución lo que causa eso. Se oye por ahí. Yo podría jurar que suena un sol al aire. Ahí. Un sol abierto. Pero para fines prácticos vamos a, o más bien voy a mostrar el solo sacado en esta afinación. ¿Sí? Tocado en esta afinación. Vendría siendo entonces un drop D flat. Entonces la tonalidad del solo, de todo el solo, va a ser re bemol. Sin embargo, se va a utilizar mucho pentatónica. Ya saben que en esta esquina van a ver los acordes en tiempo real. Son únicamente tres acordes que va a ser re bemol quinta, power chord. Que de hecho es con las tres cuerdas gruesas abiertas. Pues sería así. Si 5. Recuerden que estamos medio tono abajo afinados. No me vayan a empezar a pelear que no, que eso es un do. No. Suena así porque está medio tono abajo afinado. Todo. ¿Ok? Y solvemos el 5. Así que vamos a reproducir desde arriba. Venga. Esto es ya prácticamente la mitad del solo. Sonaría algo así. 3 y... Es la primera vuelta y tenemos ahí un ascenso en pentatónica muy, muy padre. A mí me gusta mucho. Siempre me ha alucinado este rollo del... Sí, ahorita lo explicamos. Esto está padrísimo, ¿no? Lo del... Sin embargo, arranca con un lick más blues, blues rock sobre la penta. Que es esto con un double stop ahí, ¿no? Sí. Muy de la época precisamente. Voy a arrancar esto en traste 10 de cuarta cuerda. Y traste 12. Ambas notas van muteadas, un poquito ahogadas. No totalmente abiertas. Si no queremos darle más percusión ahí. Después de hacer 10 y 12 en cuarta, vamos a 10 en segunda y tercera. Estoy haciendo un double stop ahí. Con vibrato. Sería dos veces de la misma forma. Una más. Pero aquí ya lleva una variación, que sería... Y esa variación sería un double stop también entre segunda y tercera cuerda. Pero ahora entraste 12. Entonces sería 12, 10 y palm mute en 12 de cuarta cuerda. Y cuatro veces. Y rematar con... Entonces es dos veces. Primero esto. Una más. Y la variación. Cuatro veces. Y el remate del final. Acercarlo un poquito aquí. Tres y... Un ligero slide hacia afuera. Y ahí continuaríamos con esta secuencia de la penta. Esto sería traste 12 de sexta cuerda. Con hammer a 15. Dos veces. Hammer on pull off. Lo mismo, pero en traste 10 y traste 12 de quinta. Y aquí es donde viene ya una variación. Como que de repente adelanta un grado. Retrocede. Adelanta dos grados. Retrocede. Adelanta otros dos. Y así es como va estructurando el ascenso. El ascenso es hasta... Hasta mi. En este caso sería mi. Mi natural traste 13. No se les olvide. Estamos afinados medio tono abajo. Y entonces arrancaría esto. Como ya lo había dicho aquí en sexta cuerda. Luego traste 10 y 12 en quinta. También dos veces esto. 10 de cuarta. 12 de quinta. Para que sea. Otra vez 10 de cuarta. Con hammer a 12 de cuarta. Otra vez a 10-12. Ahora 10 de tercera cuerda. Ya vamos ascendiendo ahí. Otra vez 12 de cuarta. Otra vez 10 de tercera. Con hammer a 12. Pull a 10. Otra vez hammer a 12. 10 de segunda cuerda. Y debe ser ahí con hammer a 13 ahora. Bueno, de hecho es 10 de segunda. 12 de tercera. Otra vez 10 de segunda. Con el hammer a 13 ahora sí. Luego 10 de primera. 13 de segunda. Con pull a 10. Y 13 pero de primera ahora. Y aquí se va a hacer. Dos veces hammer on, pull off. De 13 a 10. De primera cuerda. Y ahí es donde viene el slide. Este chistoso. ¿Sí? Que lo pueden hacer con este dedo. No es majadería. Desde el traste 15. Primera cuerda. Hacia adelante. Hacia, no sé. Por ahí del veintitantos. Porque se hace. Una vez más. Después del slide. Otra vez. Suena como un sonido de Mario Bros. Eso. Dos veces esto entonces. Slide. Una vez más. Y aquí ya viene un bend. Sí, de tono completo. En primera cuerda. Traste 13. Ya que está el bend hecho. Se vuelve a puntear dos veces. Se desciende. Traste 10. Traste 13 de segunda. Y bend de tono completo. Y slide hacia afuera. Algo así. La secuencia de pentatónica sería de esta manera. Chequen cuáles son las notas que están siendo punteadas. Y cuáles no. ¿Ok? Tres y. Y todo completo desde el inicio sería. Tres y. Y nos vamos a la segunda mitad del solo. Venga. Y eso sonaría más o menos así. Tres y. Y. Después de haber salido de la primera vuelta con esto de. Ese bend y slide hacia afuera. Regresamos con slide hacia adentro. Segunda cuerda. Traste 13. Para hacer. Quince. A trece de primera. Quince segunda. Trece. Quince de primera. Con bend de medio tono de ida y regreso. Algo así. Luego trece, quince en segunda. Trece primera. Quince a segunda. Trece. Quince. Quince en primera. Con bend de medio tono de ida y regreso. Algo así. Muchas de las notas de la segunda cuerda van muteaditas, van ahogadas un poco. Tres, sí. Sí. Precisamente para que no suene todo abierto. Queremos mutearlo un poquito. Luego seguiría. Sí, que sería trece. Segunda. Dos veces en quince. Muteadito. Otra vez trece, quince. Otra vez trece. Y otra vez el bend en quince de ida y regreso en primera cuerda en medio tono, ¿no? O sea, cada vez que lo haces diferente. O sea, la primera vez. Es una cosa y la segunda vez es otra. Y la tercera vez es diferente. Sí. Y la última vez. Que es lo mismo de la vez pasada. O sea, en segunda cuerda trece. Quince. Dos veces. Trece, quince. Sí, o sea. E inmediatamente ahí es donde conecta con la secuencia esta que es más bien sobre... Ahí ya no es tan penta menor, es más bien penta blues menor porque ya metemos el blue note por ahí. Habíamos estado en esto originalmente. Sí, pero aquí ya viene un... De repente metemos a sol natural, ¿sí? Dentro de... Sí, ya es más sonoridad ahí de penta blues. Sí, esto sería... Sí, buenísima. Me gusta mucho esa secuencia. Y toda esta secuencia arranca en primera cuerda traste dieciséis con pull a trece. Quince con pull a trece nuevamente. Quince en segunda. Otra vez trece primera. Otra vez quince segunda. Trece segunda. Catorce. Pull a trece. Catorce tercera. Trece segunda. Aquí es... Otra vez catorce tercera con pull a trece. Y ahí ya es el slide a diez. Doce tercera con pull a diez. Doce cuarta. Diez tercera. Otra vez doce cuarta con pull a diez. Sí. Después. Otra vez doce de tercera con bend gradual de tono completo. Y se junta con el trece de segunda cuerda. Otra vez doce tercera con descenso. Diez en tercera muteadito. Sí. Apagado. Para que sea. Pues doce en cuarta. Plano. Sin vibrato. Dos veces más. Muteado. Double stop con vibrato en traste diez de segunda y tercera. Luego muteado también. Diez doce de cuarta. Inmediatamente double stop en doce de segunda y tercera. Con bend. Sí. Sacándole un poco de tono ahí. Sí. Otra vez diez. Traste diez. Segunda y tercera cuerda. Double stop para que sea. Otra vez dos veces muteado. Traste doce de cuarta cuerda. Otra vez el double stop en segunda y tercera. Traste diez. Con vibrato. Y por último. Doce y diez de cuarta. O sea sería. Todo esto último sería. Toco toda la segunda vuelta. Entonces desde el inicio sonaría así. Tres. Y pues eso es realmente. No está fácil. Está bastante complicadillo el solo. O sea tan solo en la explicación. Tan solo en la explicación. Fue un pedo. Efectivamente. Pero bueno de todo a todo es un gran solo. A mí siempre me ha gustado muchísimo. Estúdienlo. Apréndanlo. Diviértanse. Y suscríbanse a mi canal. Si es que todavía no lo han hecho. Activando las notificaciones. Si quieren saber sobre mi música y colaboraciones. En la descripción les dejo links a plataformas digitales. Y redes sociales. Ya saben está el link a Patreon. También por si quieren ver contenido adicional. Desde cinco dólares al mes. Cada semana publico. Varios días antes. Avances del calcando solos que va a salir el siguiente lunes. Convivencias y rondas de preguntas y respuestas. Completamente en vivo. Cada domingo a las 7 pm hora central. Etcétera, etcétera. Y me despido. Pero no me voy sin antes decirles. Como cada lunes ni se les ocurra dejar de tocar. Diviértanse mucho. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!